Desde la región de la Costa Grande, la mejor iglesia de Guerrero y la mejor iglesia de México Yo le tengo que decir eso porque tenemos que entender que Dios ha hecho algo muy especial En nosotros verdad que sí, bueno antes de comenzar primeramente quiero darte las gracias Por todo tu esfuerzo, por toda la labor que estuviste haciendo en la campaña de Aviva el Fuego Extraordinario, dijeran los chavos los Millenian, yo ya tengo que empezar a hablar con los Millenian Fue extraordinariamente épica la manera en la cual sirvieron, son términos Millenian Estuvo épico, estuvo increíble verdad, entonces la verdad que bendición El 80% de los que estuvieron sirviendo en la iglesia en Campaña Viva el Fuego De donde cree que son, de donde éramos, de la iglesia El Camino Así que felicidades, date un aplauso, estamos impactando nuestra ciudad con el Evangelio Estamos impactando nuestra ciudad con el poder de Dios y sabes Muchas personas escuchando la palabra de Dios, a mí me impactó ver como alguien puso en el Facebook Dice iba cruzando el puente del hospital o estaba en el hospital algo así Y dice escuché unas canciones que me llegaron al corazón Dice y de repente me vi, me vi movido fíjate dice algo me atrajo a cruzar el puente Crucé el puente, crucé el puente dice llegué ahí las personas me saludaron, aplaudían Dice me sentí en el cielo decía esta persona dice y me recibieron Dice alguien llegó y me dijo Dios te ama, alguien me dice Dios tiene algo para ti especial Y él dice me sentí tan bien porque sé que Dios tiene un propósito para mi vida Sabes ese es el poder del Evangelio, ese es el poder que cambia vidas, ese es el poder de Jesucristo Vamos celebra Jesús, vamos iglesia tenemos que aprender a celebrar el nombre de Jesucristo Aleluya Así que felicidades de verdad que yo me siento tan contento porque Me decía la gente que venía de Pachuca me enseñaba las listas y me decía es que pastor dice Donde no está la iglesia el camino aquí, le digo no es que nosotros somos como las marabuntas O sea las hormigas esas le digo nomás vemos a acción y por todos lados andamos le digo Somos como las abejas le digo andamos Le digo somos cuando los taxistas chocan o sea y llegamos ahí y bendecimos a todos los taxistas Ah pero o sea choca un taxista y llegan como 20 mil no sabes de donde llegaron todos Y bueno que paso ah y nosotros estamos en la acción me decía dice es que mire vea la lista Dice iglesia fulana de tal, iglesia fulana de tal, camino, 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 camino Dice y en esta área en evangelismo iglesia fulana de tal, camino, 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 le digo Nosotros donde se predica la palabra siempre vamos a estar ahí porque nuestro anhelo Acuérdate nosotros queremos amar a Dios pero amar a todos Queremos servir a Dios pero también servir a todos Así que felicidades todos los elogios que a mí me daban realmente son para ti Así que viene lo mejor de Dios para nuestra vida amén Ahora yo quiero hablarte de algo en esta mañana Que te voy a decir que me inspiró a dar esta prédica El día jueves que fue el primer día de noche de Diva así noche de esperanza no de aviva el fuego El pastor estaba predicando y a mí me impactó ver un hombre que se pone de pie Estaba enfrente y empieza a caminar no sé si lo vio Y empieza a caminar con sus manos alzadas Hubieras visto la cara de ese hombre yo estaba ahí arriba y lo vi Con una traía dolor pero a la vez también vi algo que a mí me movió el corazón Sabes que vi en sus ojos fe, sabes que vi en sus ojos fe y este hombre levantaba apenas podía caminar Y él decía yo quiero mi milagro yo quiero que Dios haga la obra en mi vida Y eso movió mi corazón y Dios me habló y el Espíritu Santo me habló Y te quiero compartir algunas cosas está listo para recibir Ok dile al que está al lado tuyo no me interrumpas porque Dios me va a hablar Verdad bueno si me vas a interrumpir es porque me vas a llevar a desayunar o a comer Así que póngase de acuerdo a ver dónde va a ir a comer Verdad a la no sé a la carnita asada este al menudo Bueno aquí le llamamos pancita de res verdad y este bueno no sé a lo que O a las tiritas no sé cómo te caería un pollo en estofado Bien rico así con sus verduritas hay unos que le ponen plátano macho A mí no me gusta casi pero cómo te caería bien rico bien sabroso calientito Pollo en estofado con tortillas echadas a mano verdad agarras un aguacate lo partes a la mitad Y se lo pones luego te pones un pedacito de queso fresco Aleluya ok bien ya 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 le saqué hambre verdad ok quiero que levantes tu mano derecha conmigo Y digas hoy yo me moveré otra vez di conmigo me moveré usaré mi fe para tomar la bendición Los milagros que Dios tiene para mi vida en el nombre de Jesús yo saldré bendecido y lleno de la bendición de Dios en mi vida Amén y amén dale otro fuerte aplauso Jesús vamos amén aleluya ok Fíjate este hombre a mí me hizo recordar una situación sabías tú que hay milagros que ya están listos para ti Sabías tú que hay bendiciones que ya Dios tiene preparadas para ti Es como si yo te dijera lo siguiente es como si yo agarrara y trajera una bolsa llenas de tarjetas de regalo del Sam's Club Y yo te dijera aquí tengo tarjetas para todos ya están precargadas tienen dos mil quinientos pesos Solamente es cuestión de que usted imagínese que yo tuviera aquí la bolsa o el chunde lo que fuera Si yo te dijera solo es cuestión de que vengas tomes una y compra lo que quieras ¿Qué harías tú? ¿Qué harías? ¿Verdad? Se empujaría o sea quítate Yo tendría que estar regulando aquí es de una no de a dos espérese espérese Me imagino algunas mujeres desgreñándose Y los hombres ahí Tú no te ibas a preguntar de dónde salió el dinero o si Tú no te ibas a preguntar si te lo mereces o no te lo mereces o si Tú no te ibas a preguntar o sea ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ibas a hacer tú? Tomar y te vas al Sam's Club y te compras no sé que te dos mil quinientos para que te alcance ¿Verdad? Para muchas cosas hay bendiciones escucha que la palabra de Dios ya tiene disponible para ti La Biblia dice que Jesús, fíjate la Biblia dice que Jesús en la cruz del Calvario Cargó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades Jesús se hizo maldición y el hecho de hacerse maldición Toda la maldición Jesús la cargó en la cruz del Calvario Toda enfermedad Jesús la llevó, pagó el precio Todo pecado, toda dolencia Jesús pagó el precio Y por sus llagas fuimos curados No dice que vas a ser curado Dice que ya que, ya fuiste sanado Así que dile al que está al lado tuyo ya eres sano Ay pero me sigue doliendo aquí Ya eres bendecido Pues que Dios te oiga porque estoy jodido No, debemos entender Hay bendiciones que ya están listas Pero diga conmigo tengo que moverme Diga conmigo tengo que usar mi fe Debe entender algo Dios hace su parte Pero tú y yo hacemos nuestra parte también Muchos tenemos la creencia errónea Ay Señor si me vas a bendecir aquí y rápido Y Dios dice yo ya te bendije Solo es cuestión de que creas la palabra Y te muevas en fe Señor porque no me sanas tanto dolor El Señor te dice yo ya te sané En la cruz del Calvario Solo es cuestión de que creas Ahora voy a hablar un poquito más acerca de esto Señor estoy triste ¿Por qué no me das gozo? Y Dios te dice yo ya te di gozo El pastor Gerardo ayer nos ministró Y me encantó algo que él hizo Y él decía y te animo A los que les gusta leer Sobre todo a los jóvenes les animo Y a todos los que están sirviendo en la iglesia Les animo a que lean la biografía de este hombre Que se llama Smith Bueno se llamó Smith Wigglesworth Tremendo hombre de Dios Y él decía algo Si Dios no se mueve Yo me voy a mover Entonces dice no hermano como cree Como que Dios No Dios se mueve siempre No si pero escúchame Hay ocasiones en las cuales Dios está esperando Que tú y yo nos movamos Vamos a ver una Un pasaje bíblico Juan capítulo 5 Verso del 6 al 8 Fíjate cuando Jesús Lo vio Supo que hacía Tanto que padecía la enfermedad Y le preguntó ¿Te gustaría recuperar la salud? Hago una pausa aquí Aguántame hay multimedia Hago una pausa Jesús llega Y ve a un hombre Y el hombre está acostado ahí Y Jesús sabía Alguien le contó el chisme Porque siempre el chisme Se mueve en todos lados ¿Verdad? Chisme santo Entonces alguien le contó el chisme Jesús este hombre Tiene más de treinta y tantos años Ahí tirado Y entonces Jesús va Y le pregunta La pregunta del millón de dólares Hermano Si tú vas al hospital Y hay alguien tirado En la cama con enfermedad Y tú le preguntas ¿Quieres ser sano? O sea Hermano Eso no se pregunta ¿Verdad? En un hospital ¿Quién no quiere ser sano En un hospital? Pero Jesús ¿Sabes por qué Jesús preguntó? Porque Jesús estaba agitando El interior de este hombre Jesús estaba moviendo La fe de este hombre Y Jesús le pregunta Me pones otra vez Le dice Jesús ¿Realmente quieres ser? Dice No en la anterior Dice ¿Te gustaría recuperar la salud? La misma pregunta Que Dios te hace en esta mañana ¿Te gustaría recibir bendición? ¿Te gustaría ser prosperado En todas las áreas de tu vida? ¿Te gustaría ser sano? ¿Te gustaría tener gozo? Muchos me dicen Amén Pues ya empieza a sonreír Hermanos Que usted no sabe Lo que hemos vivido Tal vez no sé Pero hay algo El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Eso sí lo sé ¿Te gustaría? Hey Dios te hace esta pregunta Hermano Hemos visto tres días De la gloria de Dios En Ixtapas y Guatanejo Y los cielos Están abiertos Pero siempre han estado abiertos Solo es cuestión Que tú y yo Nos movamos Fíjate Sigue ahí Ahora sí Ponme la siguiente multimedia Dice ¿Y qué dice el hombre? Es que Diga conmigo No puedo Contestó el enfermo Porque no tengo a nadie Que me meta en el estanque Cuando se agita el agua Siempre alguien llega Antes que yo Jesús le dijo ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Cómo le vas a decir A un paralítico Que se ponga de pie? ¿Tiene lógica? Yo quiero que entienda Hay cosas En el reino de Dios Que no tienen lógica Para nosotros ¿Cómo le vas a decir A un paralítico Ponte de pie? Le acaba de decir Que no puede Y le acaba Le acaban de echar El chisme a Jesús Que tiene años Tirado a ese hombre Y Jesús ¿Qué le dice? Ponte de pie Toma tu camilla ¿Y qué? Está el siguiente Hasta ahí Y anda ¿Y qué crees que pasó? ¿Sucedió el milagro? Pero realmente Quiero que analicemos Bien esta escena ¿Quién fue El que activó El milagro? ¿Jesús O el hombre Que estaba tirado? Jesús Jesús solamente dijo Ponte de pie Jesús no le dijo Ni le hizo la oración No, no, no No se puso a hacer Un rollo pentecostal Jesús solamente le dijo Ponte de pie Agarra tu camilla Y que te vaya bien Diga conmigo El milagro Está en mí El milagro Está en ti Hay tantos milagros Que Dios tiene Preparados para ti Pero no te mueves Y Dios no hace nada Así se llama El tema de hoy El milagro Está en mí Está en mí ¿Cuántas veces Nos hemos perdido Bendición Porque ponemos El pretexto No sé No puedo Ahora Este hombre Tenía un paradigma Este hombre decía Nadie me ayuda ¿Cuántas veces Tú y yo Hemos pensado Que nadie nos ayuda? Ahora Te voy a poner La escena Más amplia Estaban en un lugar Que se llamaba Betesda Era un lago Muchos dicen Que era un lago Otros dicen Que eran como Un tipo albercas Otros teólogos Empezando a estudiar Un poquito Dicen que eran Aguas termales Que había Se me fue El nombre De esa cosa Que avienta Aguas No era fuente Es como que Con el calor Se evapora Un geyser O sea Algunos dicen Que era Era algo así Que llegaba El momento Que se calentaban Las aguas Y Pero la gente Pensaba Que era un ángel Dicen que era Un ángel Como sea Pero el asunto Es que cada vez Que esas aguas Se agitaban Escúchame Esto es tremendo El primero Que ponía el pie La mano La oreja La nariz Lo primero Que tocara El agua Sanaba El primero O sea Si tú llegabas En segundo En tercero En cuarto Ya no te sanabas Así que la gente Imagínate La gente Estaba alrededor Todo ese lugar Estaba lleno de enfermos Y la gente Estaba lista Y decía No como que se oye Como que se oye Que se va a agitar Como verdad Y todos a la orilla ¿Te puedes imaginar Esa escena? Y todos a la orilla Y como que se oye Como donde Y Yo no sé Cómo le hacían Pero yo imagino Que si estaba La suegra Ahora la suegra En el nombre De Jesús Sánese Echame una patada No sé No sé Me imagino Yo me imagino Cosas Algo ahí Y este hombre Más de 30 años Tirado en esa cama Y yo quiero que veas Esta escena Llega Jesús El Rey de Reyes Señor de Señores El Mesías El que sana A todos los enfermos Pero llega Jesús Y si tú lees ahí No sanó a nadie más Solamente Al paralítico Amén Yo creo que la familia De muchos De los que estaban ahí No dijeron amén Yo creo que la familia De muchos De los que estaban ahí Dijeron Bueno Eso nomás vino por uno Que te pasa Jesús Oye mira Tanta necesidad Que hay acá Y nomás viniste A sanar a uno Buenos días Escúchame Porque hay cosas Y hay momentos Y hay milagros Donde tú y yo Nos tenemos que mover Jesús llegó Y desafió a este hombre Y el hombre Dio la excusa Más obvia No tengo quien me meta No tengo quien me ayude No tengo quien haga algo Por mí No necesitas Que alguien haga algo Por ti El milagro Está en ti Está conmigo No necesitas Depender de alguien más Solamente Saca de tu corazón Fuerza Y usa tu fe Y Dios Va a ser el milagro En tu vida ¿Alguien va a recibir Milagro en esta tarde En esta mañana? Ay es que hermano Yo no recibí milagro Estos tres días Hermano Los milagros Están Poquitos amenes Como que eso ya no le convenció ¿Verdad? Ay hermano Es que Yo me di cuenta Estos días Había gente Que pasaba Para que oráramos Por ellos Y yo andaba por ahí Me decían Pastor Es que no oraron Yo quería que oraran Por ella Digo hermano No hay necesidad De que oremos La gloria de Dios Está aquí Le digo El pastor Está diciendo Que te cheques Y que pases al frente A dar testimonio Pero es que no siento nada Usted póngase de pie Le dije a uno Póngase de pie Y vaya caminando Y conforme vaya caminando Dios lo va a sanar Pero te tienes que mover ¿Estás conmigo? ¿Cuántos milagros Te has perdido Por no querer moverte? ¿Cuántas bendiciones Has dejado al lado Por no querer moverte Y poner un montón de excusas? Es que no puedo Es que a veces Oye brother No vienes a la iglesia Es que no Estoy cansado Yo te felicito Porque viniste aquí Yo te voy a ser honesto Mi fe me alcanzó Muy poquito Porque le dije A mi esposa Le digo Muchos van a estar Cansados del camino Sedientos de él Un desierto Han cruzado Sin fuerza Se han quedado A no Esa es la canción Pero estás aquí Wow Verdad que no hay pretexto Para encontrarse con Dios Lo que Dios te dice Mira la camilla Representa tu problema La camilla Representa la enfermedad La camilla Representa tu adversidad La camilla Representa Todo lo que te está Agobiando Y que le dijo Jesús A este hombre Ponte de pie Toma que Y luego Te lo voy a traducir Lenguaje costeño Actual No te hagas tarugo Hazte responsable De tus cosas Cree en mí Y yo voy a hacer La obra O sea Lo que Dios Le estaba diciendo Es Ponte de pie Usa tu fe Agarra tus problemas Agarra la adversidad Toma el control De esas emociones Tóxicas Y negativas Enfréntalas Y yo voy a hacer Que avances Hazte responsable Por tus asuntos Cuanto decimos Amén Ay es que necesito Un milagro financiero Está bien Dios te lo va a dar Pero que estás haciendo Para salir adelante No necesitas conmigo Es que necesito sanidad Si pero que estás haciendo Para recibir esa sanidad Me dieron un testimonio Tremendo estos días Aparte de los que vivimos Hermano fue tremendo Si vio los testimonios Que pasaron ahí A mí me impresionó Este hombre Que te digo que pasó Fue el primero Que recibió su milagro En la campaña En estos tres días Si o no Fue el primero Y agarraba Y estaba ahí arriba Y me acuerdo Que le decía Le decía al pastor Traigo sonda Me la quito Me la quito Y se la quitó Y yo así como que Chispas Creo que les tienen Que hacer operación Pero el catéter Y no sé qué tanto Les tienen que hacer O sea es un rollo eso Si me explico Y luego se me quedaba viendo Y decía Que me la quito Ese hombre Tenía mucha fe Y agarraba Y dice Que me la quito Y como a cuatro Nos preguntó ahí Y yo así como que Pues es tu tripa No la mía Le digo o sea Toma tu tripa Y anda O sea no sé Me dan ganas De decirle algo así O sea Después me dijeron Que si se la quitó ¿Verdad? El milagro está en ti Yo no te estoy diciendo Que hagas tonterías Y hagas cosas desmedidas Lo que te estoy diciendo Es Haz conforme A tu fe Te está llevando A que te muevas Si estás conmigo La camilla representa Todo aquello Que es de lo que Te tienes que hacer Responsable Porque este hombre Le dijo No tengo quien me ayude Y Jesús le dijo No, 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 no Ponte de pie Toma tu camilla Y anda ¿Está conmigo? Hay muchos milagros Que van a suceder Pero usted tiene que Tomar el toro Por los cuernos Es que mi hijo No quiere nada No, no Póngase a orar Hermana Agarre a su hijo En el nombre de Jesús Agarre lo de los Cuernos O de las greñas O no sé De dónde lo va a agarrar Y 70 veces 7 de él Unas sacudidas No, no es cierto Eso no Eso ya es de mi carne Tú y yo No podemos Estar allí Por el resto De nuestra vida Esperando Para que Dios Haga el milagro Sin nosotros Hacer nada Diga conmigo Me tengo que mover Dios hace su parte Pero espera Que nosotros Hagamos la nuestra Mira Marcos Capítulo 5 Verso 25 Al 34 Así rápidamente Dice una mujer De la multitud Hacía 12 años Que sufría Una hemorragia Continua Había sufrido Mucho Con varios médicos Y a lo largo De los años Había gastado Todo lo que tenía Para poder pagarles Pero nunca mejoró De hecho Se puso peor Ella había oído De Jesús Diga conmigo Había oído Diga conmigo Había oído Así que se le acercó Por detrás Entre la multitud Y tocó Su túnica Pues pensó Diga conmigo Pensó Diga conmigo Usó su imaginación Dice Pues pensó Si tan solo Tocara su túnica Quedaré sana Al instante La hemorragia Se detuvo Y ella pudo sentir En su cuerpo Que había sido sanada De su terrible condición Jesús se dio cuenta De inmediato Que había salido Poder sanador De él Así que se dio La vuelta Y preguntó A la multitud ¿Quién tocó Mi túnica? Sus discípulos Le dijeron Mira la multitud Que te aprieta Por todos lados ¿Cómo puedes preguntar Que quién te tocó? Sin embargo Él siguió mirando A su alrededor Para ver Quién lo había hecho Entonces la mujer Asustada Y temblando Al darse cuenta De lo que le había pasado Se le acercó Y se arrodilló Delante de él Y le confesó Lo que había hecho Y él le dijo Hija Diga conmigo Tu fe Te ha sanado Otra vez Diga conmigo Tu fe Te ha sanado Dile al que está Al lado tuyo Tu fe Va a sanarte A ver Vamos a hacer Una pausa ¿Quién la sanó? ¿Jesús O la fe Que ella puso En Jesús? ¿Quién va a hacer La obra en tu vida? Jesús Por medio De la fe Que tú tengas En él ¿Ya está conmigo? Dice Tu fe Te ha sanado Ven paz Se acabó Tu sufrimiento Wow Que tremendo Eso El 35 Ya fue todo ¿Verdad? Ok Bien dice Ven paz Se acabó Tu sufrimiento Esta mujer Hizo algo Que yo quiero Que analicemos Ella no esperó A que Jesús Fuera a tocarla Diga conmigo Ella se movió Yo quiero Que entiendas Esto Muchas cosas En tu vida Se van a solucionar Cuando tú te muevas En fe Muchas cosas En tu vida Van a cambiar Cuando tú te muevas En fe Ese milagro Va a suceder Pero te tienes Que empezar A mover En fe Es que no Tengo dinero ¿Necesitas dinero Para recibir Un milagro? No Necesitas fe Si estás Conmigo Hace algunos Años atrás Un jueves Terminó La reunión Y una mujer Una mujer Ya grande Anciana La mujer Me aborda Allá al final Atrás del auditorio Me dice Pastor quiero Hablar con usted Venía con su nieto Le digo Si madre Dígame Dice Necesito Comprar esta medicina Y era una Era unas pastillas Me enseñó El frasco Dice Si no tengo dinero Ustedes me pueden ayudar Y en ese momento El Espíritu Santo Me dijo Dale para la medicina Dije Está bien Usé mi fe Mi feria También Saqué la cartera Solo traía Doscientos pesos Era todo lo que traía Digo Madre Te alcanzará Con esto Dice Si Dice Hasta me sobra Ok Digo Lo que te sobre Le compras algo A tu nieto Ay El chamaquito Hasta sonrió Que Dios te bendiga Me subo al carro Me habla mi esposa Dice No tenemos leche Puedes pasar A comprar leche No le puedes decir Que no a la esposa O sea Me explico Te metes en bronca Así O sea En rollos Ahí O sea Dije Si está bien Me agarré Y ahora que hago Me moví en fe Me bajé del carro Dije Bueno La Biblia dice Compras sin dinero Me metí Eso dice la Biblia Hermano En Isaías En la tienda De las Salinas Me estacioné Ok Me metí Agarro la leche Agarré pan Agarré Dije Voy a usar mi fe Dije Lo peor que puede pasar Es que pues No tengo dinero Estoy ahí Ya voy rumbo A pagar Y me topa Un hermano De otra iglesia Pastor Gama Como estás Le digo Hola brother Bien Dice Que gusto Me da verte Oye brother Dice Fíjate Dice Siento en mi corazón Bendecirte Dice Eso es todo lo que vas a comprar Le digo Si Para la merienda Dice No, no Vete Dice Yo lo voy a pagar Dice Señora Yo pago Que te vaya bien Brother Dice Metió De la comprar Y yo me quedé así Dije Hubiera comprado Arroz Frijoles Hubiera hecho Toda la despensa De una vez Siempre hay un milagro Esperando por ti Tienes que usar tu fe ¿Estás conmigo? Vamos Dale esa gloria Al Señor Aleluya Tenemos un Dios De milagros Ahora Para mí Eso fue un milagro ¿Me explico? Digo Dios no me sanó De cáncer Pero para mí Eso fue un milagro Llegué a la casa Y todo Dios suple ¿Sabes? Dios usó mi vida Para hacer bendición Para una mujer anciana Y Dios usó A otra persona Para hacer bendición Para mi casa Dios te va a usar A ti Para hacer bendición A otros Y Dios va a usar A otros Para que sean Bendición para ti Pero muévete En fe Vamos a ver Algunas cosas Bien Número uno Lo primero Que esta mujer Hizo Oyó Hablar De Jesús Romanos Capítulo 10 Verso 17 Romanos 10 17 Dice Así que la fe Viene Por oír Es decir Por oír La buena noticia Acerca De Cristo ¿Sabes? ¿Cómo viene la fe? Diga conmigo Por oír Pero que vas a oír La palabra de Dios La buena noticia De Jesucristo El evangelio La palabra evangelio Significa Buenas noticias ¿Cómo se va a activar Tu fe? Oyendo la buena noticia Y te tengo una buena noticia Hoy Dios Te va a sanar Te tengo una buena noticia Hoy Dios Te va a restaurar Hoy en la mañana Me levanté Y hoy una palabra Que Dios me dio Restitución Yo no sé si es para Uno, dos o tres Pero te digo esto Y recibelo En el nombre de Jesús Dios va a restituir Tu vida Es decir Lo que Satanás Te robó Es decir Lo que el enemigo Te ha quitado Lo que la salud Y muchas cosas Te han robado Hoy Dios Va a restituirte Y Dios te va a dar Más y más Y más Cuatro veces más No pero sabes Está escrito en la Biblia Siete veces más ¿Alguien lo cree En esta mañana? Pero tenemos que oír El problema de muchos Aún en la iglesia Es que no oímos Pero otras cosas Las malas noticias Los problemas Que esto Que aquello Hermano Llénate de la palabra De Dios Esta mujer Oyó de Jesús ¿Y qué hizo? Eso activó su fe Tenemos que oír Las buenas noticias Quiere decir Que no se trata De venir a la iglesia Y sentarse Y oír una prédica Solamente Tenemos que oír La palabra de Dios Que es la buena noticia De nosotros Todos los días Algo que yo ya estoy Haciendo como hábito Es Me pongo a escuchar La Biblia Me salgo a caminar Y me pongo A escuchar la Biblia El libro de Romanos Ya lo escuché No lo leí Lo escuché En la nueva traducción Viviente Dios habla hoy Traducción lenguaje actual Está otra que se llama Ay se me fue el nombre De una traducción Lenguaje actual Ay se me fue Pero bueno Cuatro versiones Que he escuchado Libro de Romanos Solo caminando Salgo camino Y el libro de Romanos Y sabes cuál es mi teoría Algo bueno se me debe pegar De tanto escuchar la Biblia ¿No crees? Algo bueno se te debe pegar De tanto escuchar La palabra de Dios Tenemos que aprender A escuchar la palabra De Dios Porque muchos venimos El domingo A la predica Hermano Son 40 minutos Que tú te sientas A escuchar Palabra de Dios Pero cuántas horas Tiene la semana Si me explico La imagina Tienes perdón Tienes que oír Fíjate Cierto hombre Tenía por práctica Leer la Biblia En voz alta Y él decía Cuando yo leo La Biblia En voz alta También mis oídos Oyen Y me lleno De la palabra De Dios Así que tenemos Número 2 Segunda cosa Que esta mujer hizo Imaginó El milagro Y aquí es donde Yo te quiero desafiar Imaginó El milagro Ella dijo Fíjate Imaginó El milagro Esta mujer Antes de recibir El milagro Ya lo había visto Con los ojos De la fe Esto en psicología Moderna Se le llama Visualización Los psicólogos Le llaman Visualización La Biblia Le llama Fe Estás conmigo Digo Para aquellos Que creen Que la psicología Es mala No, no, no Es que la psicología Bueno Depende A qué rollo Te vayas a meter Pero muchos De los psicólogos Están Descubriendo Principios De la palabra De Dios Que ya tienen Miles de años Pero en realidad Es un acto Muy espiritual Usar tu imaginación La imaginación Es un regalo Dado por Dios Para activar Tu fe Por eso Tienes que Imaginarte El milagro Tú te puedes Imaginar Lo que Dios Va a hacer En tu vida O no lo puedes Imaginar Amén Yo puedo Imaginarme Ya mis hijos Casados Con sus esposas Y puedo ver A mis nietos Y puedo verme Yo Viejo Pero macizo Viejito Pero corrioso Jugando Con mis nietos Esas son Mis oraciones Digo Padre Dame la sabiduría Para cuidar Mi cuerpo Y dame la energía Para llegar Viejo Y fuerte Nadie dice Amén Usted quiere Llegar Usted quiere Llegar Viejo Y enfermo O como O como Quiere llegar Usted Yo quiero Llegar Con Fortaleza Si está Conmigo Entonces Tienes que Imaginar Mira Usa tu Imaginación Activa La fe Porque Es un Regalo De Dios Hermano Tenemos Que aprender A ver El milagro En nuestra Mente Imaginarlo Empezar A capturarlo Sabes Desde antes Tú dices No es que Dios me va A sanar Dios va A hacer esto Dios va A hacer aquello Nadie Nadie Le había Dicho A esta Mujer Que las Vestiduras De Jesús Sanaban Nadie No hay Un registro De que la Gente Había sido Sanada Por las Vestiduras De Jesús Pero esta Mujer Dijo Yo lo Voy a tocar Y a mi Me va A sanar El Señor Quieres Que te Diga Algo En la Campaña Estos Tres Días Hubo Gente Que ni Pasó Al frente Yo a Propósito Me quedé Hasta Atrás Porque Yo Veía Que Gente Dije Yo quiero Ver Que está Pasando Atrás Y la Gente Se Iba Y yo Lo Saludaba Digo Ya se Va No se Queda Dice Se me Va El Micro Dice Pero Ya Yo Ya Soy Sano Dice Ya recibí El Milagro Ah Bueno Que Dios Le bendiga Entonces Si me Explico O sea Dice Es que No Yo Yo No Más Yo Ya Sabía Que Viniendo Dios Iba A Sanarme Ya Dios Me Sanó Ya Me Voy Ya Eso O sea Eso Si me Explicó Y yo Me Quedé Dije Wow Y saludable Ya Se Va No Se Va A Quedar Se Está Poniendo Bueno No Ya Dios Me Sanó Dice Desde que Llegué Traía un Dolor Acá Dice Nomás Le hice Así Dice Yo Estuve Danzando Ahorita Todas Las Canciones A Poco Ay Si Dice Dice Hasta Me Que Le Vaya Bien Le Digo O sea Usted Tiene Que Usar Su Fe Y Tiene Que Usar Su Imaginación No Hay Necesidad Que Alguien Te Toque No Hay Necesidad Ahora Si Eso Pasa Que Bueno O sea Tampoco Estoy Hablando Que Eso sea Malo Pero Dios Hace La Obra ¿Estás Conmigo? ¿Cómo Te Imaginas Que Dios Hacer La Obra En Tu Vida Te Puedes Ver Sano Mira Poquitos Puedes Ver A tus Hijos Restaurados Puedes Ver A tu Esposo Restaurado Hermana Hermana Puedes Mirar A tu Esposo Aquí En la Iglesia Sirviendo Al Señor Siendo El Hombre Más Apasionado De La Iglesia De Tal Manera Que Hasta Te De Vergüenza Como Danza Ay Santo Dios Este Hombre Me Da Vergüenza Como Danza Yo Prefiero Que Eso Te Pase Pero Que Dios Apasione A Tu Marido Un Poquito De Este Lado Como Que Ya No A Cuatro Años Una Hermana Aquí En la Iglesia Orando Por Su Esposo Cuatro Años Y Me Decía Pastor Ya No Se Lo Dejo No Lo Dejo No Se Le Digo Que Dios Te Hable En Eso Yo No Tengo Nada Que Ver En Eso Le Pa' Que Te Casas Para Dejarlo Tantito Aguanta Total Logró Entrar al Encuentro El Espíritu Santo Le Dio Una Revolcada En Encuentro Dios Lo Sanó Lo Restauró Y Que Crees Que Pasó Este Hombre Llegaba Temprano A Las Reuniones Y De Un Digo A La Hermana Felicidades Por Tu Marido Están Renovados Dice Pastor Ya No Me Lo Aguanto Todo El Día Se La Pasa Leyendo La Biblia Escuchando Las Alabanzas Ya No Me Deja Ver Las Telenovelas Puras Películas Cristianas Estamos Viendo Dice Y Luego Quiere Llegar Temprano A La Iglesia Dice Y Nos Trae A Todos Movidos Digo Hermana Digo Definitivamente Nadie Entiende Las Mujeres Que Querías Con Él Ahora Que Ya Está Apasionado Está Sirviendo Hermana Échele Gana Pues Hermana Si Amén O sea Lo Quiere Renovado Si o No Pero Bien Renovado Quiere Sus hijos Renovados Tienes Que Empezar A Capturar El Milagro Está Conmigo Esta Mujer Dijo Entonces Dice Le No 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 Que Pasó Ok Hebreos 11 1 Dice La fe Es la Confianza De que En verdad Sucederá Lo que Esperamos Es lo Que Nos Da La Certeza De Las Cosas Que No Podemos Ver Si Logras Imaginar Algo Que Puede Totalmente Ser Implantado En Tu Corazón Entonces Dios Hará El Milagro Quiero Que Pase Los Muchachos La Alabanza Estoy Terminando Número Tres Esta Mujer Hizo Algo No Solamente Escuchó Hablar De Jesús No Solamente Imaginó El Milagro Tres Declaró El Milagro Tienes Que Declarar El Milagro De Dios Para Tu Vida Está Conmigo Diga Conmigo Yo Soy Bendecido Ahora Quiero Que uses Tu Imaginación Y Quiero Que uses Tu Fe Hablando Que Es Lo Que Dios Va A Ser En Ti Que Es Lo Que Va A Ser Te Va Prosperar No Me Diga Dios Me Va Prosperar Dios Te Va Sanar Dios Va Restaurar Tu Matrimonio Dios Va Sanar Tu Cuerpo Yo Siento Ya La Presencia De Dios Aquí Vamos A orar De Todas Maneras Para Que Dios Haga El Milagro En Tu Vida Declara El Milagro Marcos 5 28 La Mujer Dijo Porque Decía Si Tocare Tan Solo Su Manto Seré Salva Ella Lo Declaró Tú Tienes Que Confesar El Milagro Porque El Milagro Está En Ti En Tus Palabras Dios Te Lo Hago Porque Yo Estoy Activando Algo En Ti Que Es El Milagro De Dios En Tu Vida Y La Fe Habla Y Estaba En Otra Iglesia Ministrando Y Un Hermano Me Dice Dice Pues Está Bonito Eso De Declarar Dice Pero Puras Cosas Bonitas Declara Y Puras Cosas Bonitas Dice Pero La Realidad Es Otra Le Digo Pero Las Palabras Pueden Cambiar Las Cosas Dice Pues No Se Le No Te Preocupes Tú No Hables Deja Que Los Demasi Hablen Si Tú No Crees Yo Que Le Voy A Hacer Le Digo Si Tú No Crees Pero Lo Que Creemos Hablamos La Palabra La Confesamos Y La Declaramos En El Nombre De Jesús Yo Y Mi Casa Serviremos Al Señor Si Yo Soy Salvo Seré Salvo Yo Y Toda Mi Casa Mi Dios Pues Suplirá Todo Lo Que Yo Necesite Conforme A Sus Riquezas En Gloria En Cristo Jesús Mayor Es El Que Está En Mi Que El Que Está En El Mundo Porque Dios No Me Ha Dado Espíritu De Temor Ni De Cobardía Si No Me Ha Dado Espíritu De Poder Amor Y Dominio Propio Porque Los Pensamientos De Dios Para Mi Vida Los Planes De Dios Son Buenos Son De Bien Para Darme Un Fin Glorioso Y Empiezo A Declarar Y Empiezo A Confesar La Sangre De Cristo Tiene Poder El Pastor Gerardo Nos Enseñó Acerca De La Sangre De Cristo La Sangre De Cristo Tiene Poder Y Empiezas A Declarar Te Voy Venían Todos En Una Camioneta Típico De Toda Familia Mexicana En Las Familias Mexicanas El Que Tiene Una Camioneta Sabes Cuánta Gente Le Entra Esa Camioneta Chorro Cientas Mil De Gente Caben Ahí Meten El Perro El Gato Hasta El Perículo Meten Ahí A A Mi Me Pasó Una Vez En La Unión Tenía Una Camioneta Roja Una S10 Y La Sepelio De Un Hermano De La Iglesia Que Falleció Ya Estaba Grande El Brother Y Vi A La Gente Y Le Digo Donde Van Dice Vamos Allá Pero No Sabemos Cómo Ir Le Súbanse Yo Nomás Escuchaba La Camioneta Que Rechinaba Cuando Se Subía La Gente Y Fuimos Llegamos Al Lugar Y Ya Le Dije Ya Llegamos Y Estuve Viendo Por Los Retrovisores Conté 24 Personas Que Se Bajaron De Mi Camioneta Cómo Le Hicieron Para Subirse Y A ver No Sé Pues Entonces Mi Familia Mi Prima Mi Tío Iban Ahí Todos Arrecimados En La Camioneta Y De Repente No Se El Que Iba Manejando No Se Fijó Que Ya Estaba En Rojo Y Él Se Atraviesa Y Un Carro De Es Como Tipo Es De Pasajera Tipo Triple A Tipo En Todos Tipos O sea La Manera De Grandota La Manera De O sea Todo Igual Manejando Loco Y Todo Se Le Atraviesa Ya Los Iba Impactar Fíjate Dice Mi Tío Que Él Sintió Que Ya Está Ahí Si Va Allá Pero Mi Prima Ella No Se Congrega En Una Iglesia Cristiana Pero Ella Escucha La Palabra De Dios De hecho Le Mando Saludos Ella No Se Pierde Las Transmisiones Ella Está Escuchando Siempre La Palabra De Dios Y No Se Congrega En Una Iglesia Cristiana Sabes Que Dijo Ella La Sangre De Cristo Tiene Poder Algo Sucedió Dice Que Ellos Sintieron Como Que Algo Movió La Camioneta Y Bum Pasó El Micro La Gente Del Micro Se Espantó Todos Se Fijaron A ver Porque Todos Dijeron Les Pegamos Cuando Tú Hablas Y Declaras La Palabra De Dios Escúchame Eso No Es En Vano Dios Se Mueve Tienes Que Aprender A Hablar La Palabra De Dios Tenemos Que Aprender A Declarar El Milagro Yo Siempre Bendigo A Mis Hijos Y Yo Le Digo Tú Eres El Más Inteligente Del Salón Tengo Que Declarar El Milagro La Palabra Que Usó Esta Mujer En El Original Es La Palabra Lego La Palabra Griego Lego Que Significa Pensar En Voz Alta Ella Pensó En Voz Alta Y Dijo Si Tan Solo Yo Tocare Ella Habló Dijo Yo Voy Si Que Si No Que Si Se Podía Que Si No Se Podía Ella Iba Por Su Milagro Al Confesar El Milagro Escucha Al Confesar El Milagro Nuestros Oídos Oyen Y Todo Nuestro Ser Se Alinea Y También Satanás Oye Y Está Oyendo Que Tienes Fe Y Los Demonios Dicen Aquí Este Tiene Fe Este Está Declarando Este Está Confesando Y Los Demonios Del Diablo Dice No Podemos Hacer Mucho Aquí Ya Porque Donde Hay Confesión De Fe El Poder De Dios Se Mueve Ayer Me Decía Una Hermana Dice No Hermano Dice Hay Que Declarar Los Milagros Hay Que Hablar Dice Porque Dios Nos Oye Pero También El Diablo Escucha Escucha Esa Revelación Yo No Sabía Pero Qué Bueno Que Me Dice Que Diablo Escucha Le Digo Bueno Los Que Entendieron Gloria A Dios Los Que No Ahí Eche Andar La 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 Ardillita Y Se Ríe Con Delay O sea Ya Van A Estar En Su Casa El Diablo Escucha Además De Todo Esta La Esta Mujer Estaba Ya Desesperada Porque Llevaba 12 Años Enferma Hay Escúchame Hay veces Que Dios Permite Que las Aflicciones Dios Nunca Manda Enfermedad Pero Hay veces Que Dios Permite Que las Aflicciones Lleguen Para Provocar En tu Vida Una Desesperación Y Hables Abre Tu Boca Y Dios La Va Llenar Y Hay Muchos Que Somos Tan Místicos Que Le Hacemos No Hacemos Nada No Decimos Nada Y Estamos Y Nos Concentramos No 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 Espérate Eso está Bien Ese es el Inicio Pero tú Tienes que Empezar A que Señor Yo tengo Un problema De Enfermedad Pero yo Sé Que tú Me has Sanado Así que En el Nombre De Jesús Yo Alineo Mi Corazón Alineo Todos Mis Sentidos Y yo Profetizo Y declaro Sanidad Para mi Cuerpo Sanidad Para mi Columna Sanidad Para el Nervio Siático Sanidad Para el Corazón Y empiezas A que A estar Hablando El Milagro Y Dios Dice Este Tiene Fe Porque No te Pones De pie Por favor La Mujer Rompió Los Protocolos Para ver A Jesús Ella No Esperó A que Jesús Lo Tocara Ella Fue Y Lo Tocó Esa Esa Actitud Que Le Agrada Dios Y yo Te Quiero Desafiar En Esta Mañana Levántate El Milagro Está En Ti No Esperes A que Te Llamen Del Trabajo Ve Y Habla Te Voy A Decir Algo Que Te Va A Desafiar No Esperes A Que Jesús Te Toque Hoy Levántate Y Tócalo A Él Sabías Que Podemos Tocar A Jesús No Esperes A Que Jesús Te Toque Porque Vas A Tener La Actitud De Víctima La Misma Actitud Que Tenía El Paralítico Al Lado Del Lago De Betesda Nadie Me Ayuda No Esperes A Que Jesús Te Toque Tócalo Tú Primero Estábamos Ayer En la Administración Con Los Pastores Aquí Y Venía Un Moreno Morenazo Que venía Con el Pastor Y Un Altote Lainez Y el Otro Nombre No sé Cómo Está Bien Raro Él Es De Camerún Fíjate Él Es De Camerún Es Médico Es Doctor Tiene 20 Años En Estados Unidos Dejó Toda Su Carrera Para Estudiar En Un Instituto Bíblico Ya Está Por Graduarse Y Él Vino A Estar Acá Viendo Toda La 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 Este El Movimiento Ayer Me Preguntó Dice Dice Cuánto Cuestan Las Casas Aquí En Sigu Dice Me Gusto La Ciudad Dice Dios Está Aquí Digo Gloria A Dios A veces Que la Gente Es Más Sensible De Lo Que Dios Está Haciendo Que Tú Y Yo Acá Y Estábamos Y En La Presencia De Dios Moviéndose Y Empieza A Decirme Él En In 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 Fire Fire Dice I Have Fire Y Yo Dije Yo Lo Único Que Le Entiendo Que El Fuego Y Empezó A Decir I Need More To Jesus Oh Wow Fire Empezó A Hacerle Así Ta 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 Y Yo Dije Me Le Voy Aquí Porque Está Grandote Este Moreno Con Una Patada Me Tumba Hasta Allá Y Empieza Y Empieza A Hacer Ja 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 Y Yo Dije Ya Se Echó A Perder El Asunto Que Pasó Ja 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 Que Je Dije Dije No Este Morenazo Ya 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 Lo Perdimos Te Voy A Decir Algo Él Se Movió No Esperó A Que No No Él Se Movió Y Empezó A Moverse Segunda Cosa Que Me Motivó A Hablarte De Esto El Mismo Jueves Me Impactó No Sé Si Lo Viste Ver A Un Hombre Que Empezó A Correr Delante De Todos Tenía Asma Y Cuando Hacía Ejercicio Le Daban Taquicardias Y Yo Lo Vi Corriendo Se Quitó La Gorra De Verdad Yo Dije Dije Que Le Está Pasando A Este Hombre Llegó Y Empezó A Estar Dice Dios Me Sanó Dice Yo No Podía Correr Si Corría Dice Me Andaba Ahogando Por El Asma Dice Ahora Dios Me Sanó En Que Momento Crees Que Dios Lo Sanó En Que Momento En Que Momento Dios Te va A Prosperar Cuando te Mueves Cuando empiezas a Cesar Empiezas a Sembrar En el Reino Dios Empiezas a Sembrar En Nuestros Corazones En En Que Momento Dios Va A Restaurar Tu Matrimonio Cuando Te Empiezas A Mover Cuando Tu Lenguaje Empieza A Cambiar Cuando Empiezas A Profetizar Cosas Diferentes En Que Momento Esta Mujer Fue Sanada La Mujer Del Flujo En El Momento Que Se Movió Yo Quiero Que Entiendas A Jesús No Lo Seguían Cien Gentes A Jesús Lo Seguían Las Multitudes Y Ella Se Tuvo Que Hacer Paso Entre La Multitud Dios Ya Hizo Su Parte Para Salvarte Juan 3 16 Porque De Tal Manera Amo Dios Al Mundo Que Ha Dado Su Único Hijo Para Que Todo Aquel Que En El Crea No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Romanos Capítulo 5 Verso 8 Pero Dios Mostró El Gran Amor Que Nos Tiene Al Enviar A Cristo A Morir Por Nosotros Cuando Todavía Éramos Pecadores Diga Conmigo Dios Ya Hizo Su Parte O sea Dios Padre Hizo Su Parte Envió A Jesús Jesús Hizo Su Parte Murió En La Cruz El Espíritu Santo También Hizo Su Parte Romanos Capítulo 10 Verso 13 Al 15 Pues Todo Lo Que Todo El Que Invoque El Nombre Del Señor Será Salvo Porque Pero Cómo Pueden Ellos Invocarlo Para Que Lo Salve Si No Creen En Él Y Cómo Pueden Creer En Él Si Nunca Han Oído Y Cómo Pueden Oír De Él Si Alguien Cómo Pueden Oír De Él Es Que Ya No Veo Es Al 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 Que Al 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 Alguien Les Diga Y Cómo Irán A Costarles Sin Ser Enviados Por Eso Las Escrituras Dicen Que Hermosos Son Los Pies De Los Mensajeros Que Traen El Evangelio Tiene Pies Los Milagros Tienen Pies La Fe Tiene Pies Está Conmigo Ahora Qué Tengo Que Hacer Para Disfrutar De La Presencia De Dios Hebreos Capítulo Once Verso Seis De Hecho Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Todo El Que Desea Acercarse A Dios Debe Creer Que Él Existe Y Que Él Recompensará A Los Que Le Buscan Con Sinceridad Cada Vez Que Vengas A La Iglesia A Cantar Tienes Que Hacerlo Con Fe Imaginar A Dios Que Recibe Tu Adoración Declara Que Dios Oye Tus Oraciones Y Sabes Confiesa Ese Va a Obrar En Tu Vida Quieres Hacerlo En Esta Mañana No Vamos A Obrar Por Ti Como Tal A Menos Que Tú Dices No Sabes Que Yo Si Quiero Quieren Por Mí Aquí Tú Vas A Determinar Cómo Dios Se Pero Sabes Ahora Dios Te Quiere Recompensar Quiero Que Cierres Tus Ojos Y Que Comiences A Imaginar Y Comiences A Usar Tu Fe Y A Decir Señor Yo Creo Que Tú Lo Vas A Hacer En Mi Vida Vamos Iglesia Empieza A Declarar En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Oh Señor Aquí Estamos Levanta Tus Manos Diga Conmigo Señor Yo Creo En Ti Creo En Tus Milagros Yo Creo Que Tú Eres El Sanador Que Tú Eres El Que Restaura Mi Vida Y Hoy Abro Mi Corazón Para Recibir De Ti En El Nombre De Jesús Hecho Fuera Toda Incredulidad Hecho Fuera Todo Pensamiento Que Impide Que Yo Reciba De Ti Y Yo Creo En Ti En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Con tus Manos Levantadas Quiero Que Adoremos Unos Momentos Al Señor Y Conforme Estemos Adorando Dios Se Va Empezar A Mover Y Dios Va Comenzar A Hacer La Obra Haz Lo Que Tengas Que Hacer Deja Que El Señor Se Manifieste Como Él Quiera Manifestarse Amén Fluye Fluye Espíritu De Dios Fluye Precioso Jesús Aleluya 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 Sí Señor Jesús Mi Vida Tuya Es De Tu Bondal Cantaré Para Siempre Tu Nombre Dijo Ahí Está Eso Confiesa El Nombre De Jesús Vamos Confiesa El Nombre De Jesús Aleluya Ahí Ahí Está La Presencia De Dios Fluyendo Ahí Está El Poder Del Espíritu Santo Sanándote Ahí Está El Espíritu De Dios Obrando Ahora Ahora La Amendment Ya Una Toda De tu voluntad, de tu voluntad, de tu voluntad. No te olvides, no te olvides. Vamos, adórala, adórala, adórala. Su presencia aquí está fluyendo, aquí está fluyendo su presencia. No te olvides, no te olvides. Tu nombre digno es, tu nombre digno es, Cristo, mereces el autor. Tu nombre digno es, tu nombre digno es, Cristo, mereces el autor. Tu nombre digno es, ahora ahí en tu lugar comienza a hacer lo que el Espíritu te mueva a hacer. Comienza a declarar el milagro, comienza a profetizar lo que Dios va a hacer en tu vida. Padre en el nombre de Jesús yo en este momento alineo todo mi corazón y yo declaro sanidades en esta mañana. Yo declaro cielos abiertos para cada corazón. Hoy comienzo a hablarle a tu Espíritu y en fe declaro ese nervio ociático en el nombre de Jesús se sana. Ese dolor en la columna en el nombre de Jesús se va. Ese pie hinchado, problemas de circulación en el nombre de Jesús, Dios te sana. Problemas de presión arterial en el nombre de Jesús. Hoy el Señor, el sanador haciendo la obra en tu vida en el nombre de Jesús. Ahora, ahora, ahora en el nombre de Jesús. Problemas de cataratas, problemas en tus ojos, ahora Dios sanándote, ahora Dios trayendo sanidad, trayendo restauración a tu vida. En el nombre de Jesús tus ojos son restaurados, problemas en el páncreas. Vamos, vamos, habla, habla el milagro, toma el milagro, tómalo porque Dios se está moviendo aquí. Ahí está Dios haciendo el milagro, ahí está Dios haciendo la obra poderosa. Aleluya, aleluya. Dios restaurando tus rodillas. Dios trayendo cartílogo nuevo a tus rodillas. Tu problema económico. Dios trayendo restauración a tu economía. Dios te da. Dios te da. Finanza para salir adelante en tus deudas. Toda deuda es cancelada en el nombre de Jesús. Lo declaramos, lo creemos y lo tomamos. Lo tomamos. Ahí está. Ahí está para tu vida. Ahí está. Tómalo, tómalo. Sí. En fe, en fe, en fe, en fe, en fe, en fe. Dios, vamos, agita, agita tu corazón. Más, 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 más. Muévete, muévete. Mueve tu cuerpo. Agita tu corazón. Agita el don de Dios que está en tu vida. Que algo poderoso suceda. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! El gozo del Señor. El gozo del Espíritu Santo. Toda opresión se va. Todo, toda ansiedad. Más. Fluye, 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 fluye. Fluye, fluye, Espíritu de Dios. Tu nombre digno es Cristo. ¡Ajá! Tu nombre digno es Cristo. Tu nombre digno es Cristo. Tu nombre digno es Cristo. Hay personas, siento en mi espíritu esto. Hay personas que traen dolor, pero no físico. Dolor en el alma. No sé si sean tres, cuatro. Pero traes un dolor tan arraigado en tu alma. Tal vez el rancor, la amargura. Alguien te falló, te lastimó. La Biblia dice. La Biblia dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Si ese es tu caso. Si ese es tu caso, si quiero orar por ti. Ven acá, voy a orar por ti. Pero que dices tú, estoy dolido en mi alma. Siento hasta punzadas en el corazón. Queremos orar por ti. Porque Dios te va a restaurar. Porque Dios va a hacer el milagro en tu vida. Porque Dios también sana el alma. No nada más sana el cuerpo. Sana el alma. Yo no sé que haya pasado. A lo mejor tuviste una pérdida. Pero queremos orar por ti para que Dios te sane. Para que Dios haga la obra. Y de una vez por todas. El dolor. La angustia. La amargura. El sentimiento de pérdida. El sentimiento de soledad. Se vaya. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu de Dios. Trae sanidad. Hoy el Espíritu Santo viene y te dice. He visto tu aflicción. Quiero que entiendas esto. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés. He visto la aflicción de mi pueblo. Eso quiere decir. Que Dios. Ha mirado tu aflicción. Y que Dios. Hoy. Ha enviado. Liberación. Para tu alma. Y para todo aquello. Que agobia tu corazón. En el nombre de Jesús. Ahora mismo. Ahí está Dios obrando. Ahí está Dios obrando. Sanándote. Ahí está Dios obrando. Si tienes que perdonar a alguien. Perdónalo. Sabes que di. Yo te perdono. Me has lastimado. Pero yo te perdono. Si tienes un sentimiento de pérdida. Entrégalo al Señor. Dile Señor. Ahora yo confío en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mientras seguimos adorando. Vamos a orar una vez más. Tu nombre Cristo es. Oura que asiatara. Ba, 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 ba. Cristo. Y de ese ser. No mores. Señor. No te pides. No te pides. ¿No te pides. Y de ese ser. No mores. Ahí está fluyendo el gozo Ahí está el gozo Trayendo fortaleza a tu cuerpo Ahora Ahora en el nombre de Jesús Dios abraza Dios te abraza No estás sola dice Dios Aleluya Sano Sano en el nombre de Jesús Yo cuido de ti dice el Señor Yo cuido de ti Eres sana Sano en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Eres sana en el nombre de Jesús La paz de Cristo La paz de Cristo La paz de Cristo en tu corazón Ahora trayendo sanidad Ahora Trayendo sanidad La paz de Cristo El gozo de Dios El gozo del Señor Sobre tu vida Ahora Ahora Libre Libre Eres sana Libre Reciba el gozo 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 de Dios Ahí está Ahí está Libre 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 De paz De fortaleza En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Eres sana y eres libre Ahora en el nombre de Jesús Libre Del dolor Libre De la angustia Yo cuido de ti dice el Señor Y tengo cuidado de tu vida De tu cuerpo Ahora La amargura La amargura se va La soledad se va Y el gozo del Señor Viene en tu vida Trayendo fortaleza Ahora Salve en el nombre de Jesús Ahora Presencia de Dios Restaurándote Y sanándote En el nombre de Jesús Ahora Trayendo sanidad Oh Llénate El gozo del Señor En tu vida El gozo del Señor Siendo tu fortaleza Sanidad Restauración En el nombre de Jesús La presencia de Dios Está aquí Y otra cosa Que el Espíritu Santo Me dice Yo tengo cuidado De tus hijos Alguien está Batallando Con ese sentimiento De tus hijos De que Dices tú No sé Qué más hacer O Dices tú Tengo Tanta congoja Por mis hijos Y como que Es algo Que traes Acá clavado Déjame decirte Hoy Dios Te está diciendo Yo Tengo Cuidado De tus hijos Yo tengo Cuidado De tus hijos Yo quiero Que puedas Ver el panorama Espiritual Dios Diciéndote Yo Soy el que Guarda A tus hijos A causa De tu fe Dice Dice el Señor Estoy enviando Ángeles Ahora mismo A guardar Y a cuidar La integridad De tus hijos En el nombre De Jesús Ahora recíbelo Siento que esta palabra Está tocando Muchos corazones En el nombre En el nombre De Jesús Dice porque tus hijos Están en mis manos Y dice el Señor No te preocupes Sigue orando Sigue creyendo Porque tu descendencia Será bendecida Nunca faltará Siervo y sierva De Dios De tu descendencia Oílo bien Nunca faltará De tu simiente Alguien que sea fiel A la palabra De Dios En el nombre De Jesús Yo declaro Esa promesa Para tu vida En el nombre De Jesús Quiero hacer Una última oración Para los que nos visitan Por primera vez Queremos orar por ti Es la primera vez Que nos visita Si es tu primera vez Queremos orar por ti Para que recibas A Cristo en tu corazón Y también quiero Hacer algo más No te vayas Monse Queremos orar por ti Y Juanito Ven pásate Pásale Juan Vente para acá Monse Pásate también Sabes Aquí de este lado Padre Vamos a orar por ti Los que son Por primera vez Vengan Queremos orar por ti Queremos orar Pero Yo quiero decirles esto Dios tiene cuidado De su vida Tu mamá está En la presencia De Dios Lo sabes Lo sabes bien Fue una guerrera De Dios Llena de fe Y si algo les dejó Es de que siempre Estar peleando En el corazón Creyendo en Dios Ese es el legado El legado Que ella deja Si Sé que sufre Sé que les duele Pero aquí Tienen una familia Muy grande Que no los vamos A dejar Sabes Ella acaba de perder A su mamá Hace dos días El jueves Su mamá Falleció De cáncer Nuestra hermana Se congregaba Con nosotros Ya no podía Venir a causa De su enfermedad Estuvieron luchando Muchos Muchas semanas Yo quiero Que hagamos algo No te me vas a ir Sin darles Un buen abrazo Porque queremos Abrazarles A lo mejor No les conoces Pero un buen abrazo De parte de Dios Verdad Diciéndole No estás solo No estás sola Dios está con ustedes Padre Yo declaro Restauración Declaro Fortaleza Monse Sobre tu vida Y sabes Se abre un nuevo Panorama Para tu vida Y para tu corazón Viene una nueva etapa Donde Dios Te va a llevar A más Y lo que el diablo Te ha querido robar No lo ha logrado Al contrario Dios Lo va a multiplicar En tu vida En tu economía En tu salud Y tú vas a vivir Para ver la gloria De Dios Te bendecimos Juan Te bendigo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y Padre Trae restauración Y trae consolación A esta familia En el nombre de Jesús Ya oramos Por los que recibieron A Cristo Verdad No te gustaría Déjame orar por ti ¿Quieres que ore por ti? Ven No te preocupes Me da mucho gusto Verte Y has llegado A casa La culpa Se va Ha llegado A casa Sabes yo Yo estoy tan contento De verte Pero quiero decirte esto Dios está Más contento De verte Padre Yo declaro La presencia de Dios Sobre este corazón Tú has conocido Pero Dios Va a llevarte a más Porque Él nunca Se ha alejado de ti Nunca, nunca, nunca Y Él tiene cuidado De tu vida En el nombre de Jesús Te bendigo Yo declaro La paz de Cristo Sobre tu vida En el nombre de Jesús Hoy comienza Una nueva etapa Para ti En el nombre de Jesús Ayúdame por ella Por favor Te preocupes Vamos ahora Por ti Se siente la presencia De Dios ¿Verdad? ¿Por qué no vienes Y abrazamos a esta familia? Y ya con esto Después de hacer esto Yo declaro la gracia De Dios Sobre tu vida También dale un abrazo Aquí Dale un abrazo Dile A lo mejor no les conoces Pero dile Sabes Estoy contigo Yo creo que nunca Habían recibido Tantos abrazos En su vida Como hoy ¿Verdad? Podemos adorar Suavemente Una vez más Tu nombre Digno es Muy suave Mientras abrazamos A Monse Y mientras les decimos Si ya te tienes Que ir Entiendo Que Dios te bendiga Y nos vemos La siguiente Quedamos despedidos Que el Señor Te bendiga En esta presencia De Dios Nos abrazamos Y declaramos La gracia de Dios Para tu vida Bendiciones Pero si quieres Abrazar a la familia Gloria a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!